¡Más fuerte! Es día de mucha alegría, el pueblo sonríe feliz Mi mundo es total fantasía, y todo el milagro es por ti El sol despertó tempranito, y amar es más del mundo del corazón Que de loquita por ti, mi pajito, cantemos juntitos una nueva canción Que de loquita por ti, mi pajito, cantemos juntitos una nueva canción Olé, 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 olá, yo quiero ver esa manera de bailar Olé, 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 olá, yo quiero ver esa manera de bailar Olé, 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 olá, yo quiero ver esa manera de bailar Olé, 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 ol Mi mundo es total fantasía, y todo el milagro es por ti El sol despertó timbremito, y amar es orden del corazón Que de loquita por ti mi marito, cantemos juntitos la nueva canción Que de loquita por ti mi marito, cantemos juntitos la nueva canción Ole, 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 yo quiero ver esa manera de bailar Ole, 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 yo quiero ver esa manera de bailar Ole, 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 yo quiero ver esa manera de bailar Ole, 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 yo quiero ver esa manera de bailar Ole, 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 yo quiero ver esa manera de bailar Ole, 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 ole Gracias.